qué pasa riders bienvenidos a un frío vídeo en mi canal borja de hrider ah bueno chavales pues hemos vuelto aquí a casas bajas pero esta vez no lo hemos hecho solos hemos organizado lo que iba a ser una pequeña quedada se ha convertido en una macro quedada mirar lo que tenemos ahí detrás son todo autocaravanas estamos a 28 de enero hace frío pero la gente tiene ganas de lío tiene ganas de quedada y nos hemos juntado 60 personas aquí en casas bajas para conocer el territorio hostil hablé con rogelio y le dije que esto se tenía que conocer un poco más para que la gente viniera aquí a conocer la zona y eso hemos hecho hemos organizado una queda de dos días sábado y domingo estamos a sábado y hoy vamos a hacer un recorrido por los senderos de aquí de rogelio para conocer más o menos un poquito la zona y que la gente sepa la locura que hay aquí y nada el día de hoy vamos a salir por la mañana con la bici esperaremos que salga el sol porque ahora mismo estamos a menos dos grados y después de salir con la bici tenemos una barbacoa organizada aquí en el molino en lo que es la zona de camping y la vamos a liar así que vamos a prepararnos a ver a la gente a organizar todo y nos ponemos manos a la obra bueno chavales pues ya está empezando a llegar gente aquí a la plaza yo creo que no sé no se va a llenar porque es muy grande pero va a haber mucha gente madre mía la que hemos liado aquí la que hemos liado chaval se ha liado se ha liado lo primero vamos a hacer dos grupos eléctricas y musculares lo bueno que todas las bajadas caen aquí al vuelo vale si hacemos dos y estáis cansados podéis parar ¡Cuidado! ¡de lopo! ¡Eso es lo do! ¡Vamos ahí, que ya habéis llegado! ¡Que ya habéis llegado! Ese tío Tío, parecían menos, tío Parecían menos, tío ¡Yeah! ¡Ole! ¡Sigue ahí! ¡Vamos ahí! ¡Qué puta locura! Se nos ha ido un poco de las manos Pero bueno, vamos a ver que todo salga bien Que no haya ningún problema ¡Y a lío! Bueno chavales, pues estamos aquí en mitad de la subida Ya está la gente entrando en calor Parece que hace un poquito de aire Pero bueno ¡Oh! ¡Topazo! ¡Oh! ¡Topazo! ¿Qué dices? ¡Talgo ahora! ¡Tú bien! ¡Yás por ahí atrás! ¡Tienes! ¡Sí! ¡Nos hemos cruzado con los eléctricos! ya están en la segunda bajada vamos a ver cómo pasan por la bajada 2 que es powerline bajada con bastante inclinación y curvas delicadas vamos a ver la gente que haga el cortadito y quien no tiene por ahí la variante para pasar ah Subida chill, ¿no? Sí. Cuarta subida. Los musculares nos hemos quedado cuatro gatos. Bueno, chavales, ya hemos llegado. Me cago en la que hay aquí, ¿no? No, no, no. Bueno, bueno. Eh. Aquí estáis sin un microclima. Hace humo, pero está bien, ¿eh? Cuidado, cuidado. Escúchame una cosa. Cuidado. Vale, vale. No, 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 no. Eh, nadie lo dice la cara. Eh, Viti. Pues eso lo tenías en la rueda del coche para que no me eran los gatos esta noche. ¡Eh, eh! ¡Espera de mi pueblo, va! Eh, va, pon ahí. No, aquí, aquí, aquí. Bueno, chavales, pues mirad la que hemos liado aquí, ¿eh? La peña que hay. ¡Guachaval! 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 ¡Bieeeeen! Chate el bocata de lo que te guste. Eh, escuchad. Esto no se hace solo, ¿eh? Vamos a dar un aplauso a esta gente que está por favor, ¿eh? ¡Oh! ¡Cuidado, dale! ¡Vamos a vernos! ¡Vamos a vernos! ¡Vamos a vernos, vamos a vernos! ¡Vamos a vernos! ¡Vamos a vernos! ¿Hay nivel o no hay nivel? Me cago en la puta Hostia, que bebida lleváis ahí, ¿no? 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 Todo el día comiendo. ¿Qué pasa Raides? Buenos días. Bueno, día 2 de quedada aquí en Casas Bajas. Estoy camino a la plaza donde hemos quedado, igual que ayer. Y nada, tomaremos un cafecito, nos reuniremos con la gente y arrancamos el día 2 de la segunda quedada. Parece que hace un poquito menos de aire. Frío el mismo, pero un poquito menos de aire. Porque parece que nos va a aguantar bien el día. Así que nada, vamos para la plaza y vemos a la gente. Let's go! Vamos ahí, el equipo mortal, chavales. Solo quedamos 7 musculares. Esto se nos va de las manos. Ríete tú de los musculares. Claro que sí. ¿Ya no hace frío o niña? No hace frío, no hace calor. ¿Qué dices, Charles? Aquí ya preparados. A tope, ¿no? Muchas ganas de bajar, casi fresquito. Vámonos. Y le, 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 le! Y le, le, le... ¡Uy! ¡Uy! ¡Chas! ¡Uy! 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 Bueno chavales, primera bajada hecha, disfrutonísima la de las lomas, muy muy chula, yo no me acordaba de ella, estamos aquí arriba ya en la en la moratilla y vamos a volver a hacer la bajada de la mina, la hicimos ayer y gustó bastante y lo que hemos hecho ha sido eléctricos hasta abajo y musculares van a hacer solo, vamos a hacer hasta hasta la antena, vamos a ir. Vamos. Vamos. Chúcame. 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 musculares a tope bueno chavales ya hemos llegado todos vamos aquí a tomar una cervecita y a comer la comida típica de aquí de casas bajas que es el empedrado creo un tipo puchero vamos a tomar una cerveza y a comer y chavales que tal ha parecido guay o que para que haces las sendas yo aparte de porque me gusta ir con la bici porque yo no quiero yo vivo aquí yo nacido he crecido y quiero morirme aquí y yo no quiero que un camino por donde mi abuelo subía la mina y subía mi abuelo a unos almendros que hay ahí y veros exactamente igual sabes a los campos que desde mi familia y a mí me gustaría que ayudaran y sabes a que esos caminos no se pierdan ya sabes porque son caminos y tengo un mapa pone todos los nombres y salen los caminos sea de mi de 1912 la derecha qué papi barritas energéticas chaval Yo te digo que justamente es cocinero. Álvaro, ¿qué es? Esto, esto... Me tiene mala pinta, ¿eh? Me da de... Me da de... Me da de... Empalma la pancha. Che, che, che. Empalma la pancha. Eh, Rogero, lo hemos liado, ¿eh? Te hemos liado, guarda. Guarda que era. Bueno, chicos. Vamos a dar un aplauso a los cocineros, por favor. Gracias a todos. Cantar la gente de aquí de Casas Majas que nos está ayudando. Gracias. Ya, la última vez vamos a cantar a Rogelio, que hoy sí que es su cumpleaños, ¿vale? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Felicera a vosotros! ¡Cumpleaños feliz! Fin de espectacular, aquí hay que volver muchas veces. Vaya, pues resulta que el fin demo está de puta madre, en un sitio de puta madre, en una bajada de puta madre. Y con personas de puta madre. Pues nada chicos, esto ha llegado a su fin. No he hablado mucho, no sé si he grabado mucho. Pero había que organizar muchas cosas, preparar muchas cosas. Pero ha sido todo rodado, ha ido perfecto, ha salido todo genial. Creo que la gente ha quedado muy contenta. Y creo que Ibernalia, la quedada aquí de Casas Bajas, es la primera de muchas. Nada, espero que os haya molado el vídeo. La gente que no ha venido, que se anime. Nos vemos en la segunda quedada de Casas Bajas.